Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sergio Vázquez y estamos en una aventura más aquí en Baja California Sur México ahora visitamos playa Los Cerritos es una playa muy popular aquí ya que se practica mucho el surf en esta playa desde que llegas puedes ver un ambiente familiar hay personas que dan masajes hay mucha diversión vienen demasiadas familias de esta playa tanto nacionales como extranjeros esta playa está ubicada en el mar del pacífico a 15 minutos de todos santos pegadito al pueblo de pescader por ahí hay una brecha donde entras y llegas hasta esta playa ahorita es temporada de ballenas así a lo lejos alcanzamos a ver unos que otros chorritos que salían de las ballenas que iban pasando emigrando pero si vas a visitar una playa aquí en Baja California Sur con tu familia esta es una de las mejores hay oleaje tienes que tener cuidado pero muy recomendable hay zonas donde se pueden bañar los niños desde la orilla playa Los Cerritos es una playa bastante extensa puedes caminar kilómetros y kilómetros puedes disfrutar de un hermoso paisaje e ir juntando tus conchitas caminar con la familia platicar a gusto bueno queridos amigos con estas imágenes de mis hijos divirtiéndose aquí en la playa los invito a que visiten y sigan viendo todos mis clics o programas que subo aquí a facebook y youtube también cuando visiten todas estas playas que les estoy mostrando por favor siempre que se vayan llévense toda su basura y todo lo que lleven no dejen absolutamente nada para que sigan teniendo unas playas muy limpias y muy bonitas bueno sin más me despido yo soy Sergio Vázquez y los espero en mi próximo vídeo bye bye